Santiago Jiménez es el futbolista de moda en nuestro país, pero ¿cómo llegó a México? Storytime del arribo de Cristian Jiménez al fútbol mexicano. No es ningún secreto que Santi nació en Buenos Aires en 2001 cuando el Chaco jugaba en Boca Juniors. Pero el destino pintaría el corazón de Santi de verde, blanco y rojo. Para la apertura 2004, el Chaco llegó a México, específicamente al Veracruz, en donde solo estuvo dos torneos para después convertirse en jugador de la América en la apertura 2005. Como Águila no le fue bien al Chaco y se marchó a Pachuca, en donde ganó un título de Liga 2 de CONCACAF y ganó la Copa Sudamericana. ¿Qué pasó después en 2010? Llegó a Cruz Azul. Y ahí, en ese año, Santi Jiménez inició su trayectoria como futbolista a los 9 años en las fuerzas básicas de la máquina. Así, el Chaco Jiménez dejó un gran legado en el fútbol mexicano, además de un hijo que es un gran delantero.